Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Los casos por COVID-19 continúan en Barranca Bermeja. Este jueves se registraron 85 nuevos contagios en el puerto petrolero y dos mujeres de 52 y 92 años de edad fallecieron por esta enfermedad. 134 personas más han logrado recuperarse. Actualmente los casos han disminuido. A la fecha el número ha descendido a 1.478 contagios en la ciudad. Sin embargo, no es lo mismo para las cifras de personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos, pues 78 son quienes luchan allí por sus vidas. 107 están hospitalizados, 1.293 se recuperan en sus casas y lamentablemente 715 son las muertes que se han registrado. Hasta este 21 de julio irá la medida de toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche. Las autoridades piden a la comunidad cumplir con las normas para así disminuir los contagios en Barranca Bermeja.